A pesar de ser el nuevo dios de la guerra, Kratos sigue teniendo visiones muy extrañas con la ciudad de Atlantis. Atenea trata de frenarle, pero Kratos ignora su consejo. Allí en Atlantis, y más concretamente en el templo de Posidón, Kratos se reencuentra con su madre, quien le confiesa la verdadera identidad de su padre y que su hermano Deimos, el que secuestró a Ares en su infancia, sigue vivo. Es en este momento cuando su madre se transforma en un monstruo y Kratos se ve obligado a matarla. Tras ello, se dirige al templo de Ares en Esparta, donde se encuentra su hermano. Por el camino, discute con Atenea, mata a Eirinias, la hija de Zanatos, y regresa a Atlantis para encontrar los dominios de la muerte. De nuevo se encuentra con Atenea, quien le revela que ella acudió junto a Ares al secuestro de su hermano Deimos para salvar a Kratos. Una vez en el reino de Zanatos, Kratos se encuentra con Deimos. Deimos se enfada con Kratos por haberle abandonado y se pelean. Durante el combate, Zanatos irrumpe para vengarse por la muerte de su hija. Kratos salva a Deimos y juntos se enfrentan a Zanatos. Zanatos mata a Deimos y Kratos a Zanatos. Kratos entierra a su hermano y Atenea le informa que con ese acto ha eliminado su último resquicio de humanidad. Kratos se enfada y jura venganza a los dioses por lo que hicieron con su madre y su hermano. Por último, se ve al anciano de God of War I enterrando a la madre de Kratos. ¡Gracias! ¡Gracias!